Muy positivo el año. Los chicos han participado en eventos deportivos, en los Juegos Evita sacamos el primer premio, en handball, logros académicos muchísimos, la escuela cuenta con talleres de apoyo para los chicos que han tenido problemas o dificultades con alguna materia de formación general y en la misma escuela se los está preparando para que rindan sus asignaturas. En octubre tuvimos la Expo Arte en el Roma, que realmente fue un trabajo este año más que de escenografía, de iluminación, apelamos más al talento de los chicos. Hubo acrobacia aérea, que es una de las materias nuevas de la currícula entre las asignaturas que tienen los chicos de danza contemporáneas. Apelamos al talento de los chicos. Los chicos de música grabaron un CD, que es la primera vez que en el Centro Polivalente los chicos de música logran grabar un CD. Bueno, para mí es un orgullo ser directora de esta escuela. He sido exalumna, entré con 11 años y acá me tienen llena de orgullo de ser cabeza de esta institución y seguir los pasos de los mayores, lo que me enseñaron los mayores y lo que me enseñó esta escuela, que es el arte y trabajar con sentimientos, con lo que está de moda ahora que es la educación emotiva. Nosotros lo trabajamos desde la década del 80 y quizás antes. ¿La proyección para el 2017? Bueno, seguir trabajando, elevar la calidad educativa. Para esto yo apelo también a la sociedad porque si queremos tener una educación de calidad, no solamente tiene que estar comprometido el Estado y la escuela, sino la sociedad toda. Entonces esto es muy importante, que nos apoyen las familias, que nos apoyen las sociedades de San Rafael, porque es la única escuela, es el único centro polivalente de arte de la provincia. Hay solamente cuatro escuelas que son bachilleres especializados en arte. La única que tiene cinco disciplinas artísticas es la de nuestro departamento, el centro polivalente de nuestro departamento. Entonces, para San Rafael también es un lujo tener esta escuela. Gracias.